¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy nos tocó venir a la obra de Eva Perón 1535 Tenemos dos tipologías de departamento Dos ambientes y por ambientes Bastante amplio es la realidad Estamos ya terminando las paredes de primer, segundo y tercer piso Y terminando las losas que nos quedan La última justamente, la última losa Así que en estos días vamos a tener nuevos avances Los dos ambientes son pasantes Tienen balcón de los dos lados, frente contra frente Y los monoambientes están en el contra frente Las cocheras son cubiertas en su gran mayoría Y las descubiertas están en el primer piso Muy buena posibilidad de inversión Ubicada sobre una de las grandes avenidas de la Nucena Los esperamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!